Jorge realmente tuvo una visión muy clara. Cuenta muchos cuentos también. Pues mira, todos contamos cuentos, ¿sí? Digo, yo también cuento cuentos, pero la verdad es que Jorge, pensándolo, es la persona que realmente tiene una visión clara de cómo llevar la relación con Estados Unidos y hacer algo que era fundamental en su momento, desnarcotizar la agenda. Y esa visión de Jorge fue una visión correcta, era la visión de decir tenemos que sacar de la relación bilateral el narcotráfico. ¿Y qué crees que pasa diez años después? Lo traemos de regreso, ¿no? Exacto. Ahora lo tenemos otra vez porque desafortunadamente Felipe Calderón no entiende la importancia de esta desnarcotización de la agenda. Y cuando entra en su ataque brutal, este ataque contra el narcotráfico en México vuelve a meter en la agenda de México con Estados Unidos el asunto del narcotráfico. ¿Y dónde estamos hoy? Estamos en una situación en la que el gobierno del presidente Peña Nieto tiene gran problema por la cuestión de cómo acabar con la delincuencia y el gobierno de Estados Unidos se aprovecha de todo esto. ¿Y qué está pasando? Bueno, que tenemos una persona como Trump que llega y dice, bueno, aquí tengo algo maravilloso para mí. Primero, los mexicanos son violadores, son asesinos, son bad hombres, ¿no? Sí, sí. Su tarugada. Desde campaña decía esto. Ah, bueno, y al decir esto levanta el ánimo en un grupo muy pequeño de población, pero que siente. Muy radical. Claro, siente y vibra por esto. Y entonces. Supremacistas. Así es, y ganan la elección porque la gente que siente fuertemente cosas como este grupo que estamos platicando, va a votar y los que pensamos que las cosas deben hacerse, pero vivimos en una zona de confort, no vamos a votar. Resultado, pues lo que estás viendo, ¿no? Lo que estás viendo en este momento es, ellos sí fueron todos a votar y porque muchos de los otros no fueron, perdieron, no el voto popular, el voto en aquellos estados en donde la cuestión de comercio internacional, la pérdida de empleos, la salida de empresas hacia México y el concepto de estos migrantes que están llegando, sí tenía resonancia. Desafortunadamente, haber alimentado todo esto con el narcotráfico, vuelve a traer en escena algo, vuelvo con la persona con que empezamos la conversación, que Jorge había hecho muy bien y que era sacar de la agenda de la relación bilateral este asunto importante, el asunto del narcotráfico. ¿Qué me pasa a mí? Yo llego a un momento distinto. Yo llego a un momento en el cual el gobierno de México tiene que enfrentarse a una locura también de otro presidente, el presidente Bush, que en un acto y arrebato increíble decide invadir Irak y lo hace rompiendo todas las relaciones y toda la ley internacional. Y en ese momento yo estoy desde... ¿México se opuso? Por supuesto, y no solo nos opusimos, organizamos la oposición. ¿Tuvo consecuencias? Ah, organizó México, claro. Organizamos la oposición, trabajamos con el gobierno de Chile y entre los dos países, siendo parte del Consejo de Seguridad, echamos hacia atrás una locura de destruir la legalidad internacional. Y se lo dijimos al gobierno del presidente Bush. Le dijimos, México no puede participar en esa aventura porque va en contra de todos los cánones internacionales, cánones a los cuales México se adhiere y defiende y defenderá siempre. ¿Eso nos costó? Claro. Lo que nos costó fue el coraje de un gobierno que se voltea y dice, y esto textual, yo estuve físicamente en la reunión en la que Bush le dice a Fox, o estás conmigo o estás contra mí. Así. Y la respuesta de Fox, la respuesta del gobierno de México fue, pues qué pena, México cree en el derecho internacional y por lo tanto no estamos contra ti, pero sí estamos contra un acto que es violatorio de todos los cánones de derecho internacional a los cuales México se adhiere y sostiene. Y eso causa una ruptura en la relación entre Fox y Bush, el gobierno de México, el gobierno de Estados Unidos. Peor que esto, no puede haber sido, ¿ok? Entonces... Pues ya ves que sí. Pues fíjate que no, y ese es el punto, el punto que yo estoy haciendo en todos lados es, México no debería tener miedo ante Trump.